Voy a imágenes en vivo. Hace unos instantes, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se llevó a cabo la protesta, la toma de protesta del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, quien es ya, ahora, el nuevo rector de la UNAM para el periodo 2023-2027. Afuera del Palacio de la Escuela de Medicina, algunos grupos protestaron contra el nombramiento.